¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de relaciones premaritales? Exactamente. Bien, un tribunal moralizador, como se supone que es nuestra intención, no puede aprobar jamás esto, pero no por razones de moral estricta, sino por razones de conveniencia de la mujer. ¿Creen ustedes que le conviene a la mujer este tipo de intimidad previa? Cuando el hombre está aquí, el hombre que tuvo con ella un hijo, ahora duda de que pueda ser digna de su cariño justamente por aquella actitud. Yo le voy a contestar con una frase que yo a usted le conozco, doctora. Usted sabe que aquí los hombres opinamos, pero la que dice las cosas bien es usted. ¡Qué amable! Yo le escuché decir a usted en una oportunidad que las flores en el amor a veces nacen muy cerca del fango. Y es cierto. Los caminos por los que elige una pareja para llegar a su entendimiento pueden ser muchos, censurables o no, pero yo pienso que con un poco de amplitud de criterio dejemos librado a cada cual que elija el camino para llegar a su entendimiento. Lo importante de todo esto es que cuando lo consiguen lleguen a cristalizarlo como corresponde. ¿Pero de qué entendimiento me habla usted si nuestro consultante, nuestro amigo, acude a nosotros a preguntarnos si debe casarse o no porque ella se entregó a él y han tenido un hijo? ¿Usted opina que todos los hombres piensan así, Belomo, en tales circunstancias? No, no, no. ¿Estás segura de que no? Sí. ¿El hombre no mantiene el prejuicio? Doctora, por favor, hay algunos que sí porque de todo hay en la viña del Señor. Ya sabemos que se necesita mucha clase de gente para hacer un mundo. Pero un hombre normal, lo que yo considero un hombre normal, aprende... Un hombre cabal. Sí. En diversas circunstancias actúa ante una mujer de acuerdo a la educación que tenga, a la formación, a la educación que recibió en el hogar paterno y en su entorno familiar. Por ejemplo, un hombre normal sabe que mujer es su madre, que mujer es su hermana, que mujeres son sus sobrinas y aprende en esa convivencia que debe ampararlas sin limitaciones. Eso es lo que yo considero. Bueno, yo quiero decirle algo, señor. A mí me gustaría, en un terreno de fantasía, imaginarme que usted no está sentado ahí, sino que está sentada ella, su mujer, y que viene a consultarnos y viene a preguntarnos si se casa con usted. ¿Sabe qué le contestaría yo? Que no. Que no se case si usted es como ella lo conoce hasta hoy, si usted sigue siendo el que fue ayer, si usted no ha cambiado lo suficientemente como para adquirir la responsabilidad que le permita proteger al hijo de ambos y protegerla a ella. Yo dudo de que usted tenga esa responsabilidad. Veo que ella ha procedido con dignidad y con discreción y veo que usted ha procedido con muchas vacilaciones. Su vacilación lo trae al tribunal. Yo no se lo reprocho, se lo señalo. Creo que no debería usted pensar si ella es digna de usted, sino pensar si usted es digno de la familia maravillosa que ella quiere regalarle.